Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube AlitaMolly. Con esta receta podrás combatir la gastritis de un golpe. Esta infusión de hierbabuena te ayuda a aliviar el dolor estomacal. Tomar una infusión de hierbabuena ayuda a aliviar las molestias provocadas por los gases, digestiones pesadas o cólicos. Es además una planta con propiedades relajantes y antiinflamatorias. Una de las enfermedades que ha invadido la vida de muchas personas están relacionadas con el estómago. Algunas de las más comunes son la acidez, problemas digestivos, mal aliento, estreñimiento, gastritis, entre otros. Para tratarlas hay una infinidad de tratamientos médicos que, para la desgracia de muchos, son inaccesibles. Sin embargo, existen remedios naturales muy útiles que nos ayudan a combatirlas a todas de manera efectiva. Uno de estos remedios naturales se prepara a base de hierbabuena. Esta planta posee muchas propiedades que mejorar nuestra salud. Además, es muy buena para tratar los males antes mencionados. De ahí que muchas personas estén tratando de tener al menos una planta de hierbabuena en su jardín. Para aprovechar sus propiedades, podemos hacerlo preparando un remedio a base de esta planta. El mismo te ayudará a combatir casi cualquier problema estomacal y mejorará tu salud en general. Lo mejor de todo es que es un remedio 100% natural y no tiene efectos secundarios dañinos. Es una fuente natural de vitaminas, minerales y compuestos relajantes que favorecen el alivio de diversas patologías. Esto se debe a sus cualidades antiespasmódicas y carminativas que impulsan la eliminación de los gases y favorecen el control de los síntomas del colon irritable. También tiene un potente efecto antiinflamatorio que trata los cólicos fuertes mientras estimulan las secreciones biliares para facilitar la digestión. Su consumo resulta muy beneficioso para los intestinos, ya que facilita su desintoxicación sin causar alteración en la flora bacteriana. ¿Cómo preparar la infusión de hierbabuena? La forma más fácil y aconsejable de aprovechar estas cualidades de la hierbabuena es mediante la preparación de la infusión de sus hojas frescas. Pueden observar aquí, esta es la hoja de hierbabuena. Los ingredientes que necesitaremos son 10 hojas frescas de hierbabuena, que ya las hemos cortado, y un litro de agua, como aquí te muestro. ¿Cómo debemos preparar esta infusión? Antes que nada, lava bien las hojas de hierbabuena. Luego en una olla, vierte el litro de agua y déjala al fuego para que hierva. Justo antes que rompa el hervor, incorpora las hojas frescas de hierbabuena y déjalas durante 2 minutos. Quiero que observen el color que va tomando esta infusión, como va tomando el color verde, de la hierbabuena. Pasado este tiempo, apaga el fuego, tapa la infusión y déjala en reposo entre 5 a 10 minutos. Para terminar, cuela para separar las hojas del líquido. Ya pronto, puedes almacenarla en el refrigerador o agregarle cubos de hielo para tomarla fría. Modo de consumo Ante la primera señal de dolor estomacal, se puede ingerir una taza de la bebida. A modo de prevención, se recomienda tomarla hasta 3 veces al día. En caso de padecer indigestión, así es estomacal, o gases, lo mejor es tomarla justo media hora antes de comer. A esta infusión yo le voy a agregar hielo, ya que aquí hace mucho calor y a mí me viene súper bien, porque estos días no he estado muy bien de la panza. Entonces, esto me viene de lujo, me acordé de hacerlo para ustedes. Aunque si tú prefieres, después de haber hecho todo este preparado, quieres calentar un poco para tomarlo, puedes hacerlo. Presten atención a las contraindicaciones. Esta infusión está contraindicada para los niños menores de 5 años por su contenido de mentol. También no pueden beberlo las mujeres en estado de embarazo y lactancia. No deben ingerirla y tampoco inhalar sus vapores. Existen otros beneficios de la hierbabuena. Aunque quise destacar estas plantas por sus virtudes a la hora de aliviar el dolor y otros trastornos del sistema digestivo, vale la pena conocer otros beneficios que obtienes al tomarla. Es una fuente de nutrientes como vitamina A, vitamina C, vitamina B6, beta-caroteno, riboflavina, calcio, potasio, manganeso, magnesio y hierro. Tienen propiedades relajantes que son útiles para aquellas personas que atraviesan episodios de nerviosismo, ansiedad e incluso depresión. Su aroma y los nutrientes que proporciona introducen al descanso y favorecen la reducción de la tensión que se produce a nivel físico y mental por culpa del estrés. Disminuye el dolor de cabeza. Aquellos que con frecuencia luchan contra la migraña y los dolores de cabeza leves pueden sentir alivio ingiriendo esta infusión dos o tres veces al día. Sus efectos analgésicos y antiinflamatorios actúan en la disminución del dolor, calmando y relajando los vasos sanguíneos que se inflaman. Combate las infecciones respiratorias. Tienen propiedades expectorantes que estimulan la limpieza de las vías respiratorias cuando éstas se ven afectadas por trastornos comunes como la gripe y el resfriado. Sus cualidades antivirales reducen la presencia de los patógenos que causan la infección. También contribuyen a aumentar las defensas. Hacer gárgaras con la infusión permite aliviar las afecciones de la garganta, así como distintos problemas bucales. Así que disfruta de esta infusión cada vez que la consideres necesaria a modo de prevención. Prepararla una que otra vez es idóneo para beneficiarte con sus cualidades nutricionales y cada una de sus propiedades. Y bueno amigos, solo resta ahora tomarlo. Y a mí que estuve estos días con un poco mal de la panza, me viene súper ideal. Así que me acordé de este té de hierbabuena y es ideal. Lo quería compartir con ustedes. A tomarlo. Es muy rico. Si vos lo querés endulzar, endulzalo. A mí me gusta así, sin nada. Si este video te gustó, dale me gusta y comparte con tus amistades. Seguramente alguien lo puede estar necesitando. No te olvides de darle click a la campanita. Entonces de esa manera siempre serás de los primeros en recibir mis notificaciones. Te invito a que te suscribas a mi nuevo canal de fitness. Me encuentras como Alita Molly Fitness. Entonces ahí estoy subiendo rutinas lunes, miércoles y viernes para que tú estés siempre en forma. Hacemos un poco de salud aquí en Alita Molly y un poco de fitness en Alita Molly Fitness. Entonces estamos completitos y hacemos todo para sentirnos bien. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Ellas son Alita Molly. Me encuentras en Facebook, Twitter e Instagram. Las tres me encuentras como arroba alitamolly04. Bueno mi gente bella, gracias por acompañarme. Ustedes llenan mi corazón de alegría. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Todos esos son para ustedes. Los quiero, los quiero mucho. Nos vemos mañana si Dios quiere. Dios los bendiga. Besos grandes. Hasta mañana. Bye, bye.